Aguascalienteses todos, los saludo con aprecio y agradezco su presencia en este emotivo ceremonia cívica. Me siento muy contento de ver esta plaza llena de personas de todas las edades, niños, adolescentes, adultos, que honran sus símbolos patrios. Y me da gusto verlos aquí, porque ustedes son el rostro del nuevo Aguascalientes que se construye. Ustedes son las generaciones por las que todos los días nos esforzamos para construir un Aguascalientes del que se sientan orgullosos. Créanme, entre ustedes se encuentran los líderes que nuestro país necesita. Por eso es importante que desde ahora aprendan a valorar y amar los símbolos que nos identifican como mexicanos. A donde quiera que vayamos, hay algo que siempre nos llevaremos en nosotros, algo que siempre nos persigue, y esto es el amor a México. Un país que los necesita, que necesita que se preparen, que necesita que se esfuercen, que sean inquietos, dinámicos, inteligentes, que se coman al mundo. Su presencia hoy no es sólo una actividad más de la escuela, es un recordatorio para tener presente que el trabajo que hacemos es para que ustedes tengan mejores oportunidades y puedan cumplir sus sueños anhelados. Hoy celebramos el día de uno de los símbolos que nos dan unidad, que nos identifican, que nos llenan de orgullo, que nos han inspirado a millones de mexicanos a lograr lo que ahora es este México con historia. Que nos ha dado la valentía suficiente para salir adelante en los momentos más complejos como los que vive en nuestro país en la actualidad. Esa es la efemérica con la que quiero que nos quedemos. El himno, la bandera, el escudo nacional, deben de ser siempre nuestras fuentes de inspiración para afrontar los retos que nos depara el presente y el futuro. Deben ser los símbolos que nos mantengan unidos como nación, sin olvidarnos que somos parte de una comunidad global con la que debemos ser solidarios y estrechar vínculos para convertirnos en una sociedad más abierta a todas las naciones. Somos un estado de gente buena que está sumando en el talento de Aguascalientes para construir un mejor país desde este pequeño estado. Somos un estado con muchos retos por delante, pero que tiene el capital humano suficiente para sortear todos los problemas que eso nos avecina. Niños y jóvenes de Aguascalientes, compañeros, servidores públicos, la mejor manera de celebrar nuestra bandera es demostrando nuestro compromiso con México, esforzándonos todos los días, trabajando arduamente, estudiando, haciendo a cada quien lo que de la mejor manera lo que nos corresponde, participando en los asuntos públicos de nuestra escuela, de nuestro trabajo, de nuestra calle, de nuestra colonia, de nuestros municipios. Aguascalientes lo necesita, la patria los necesita, la historia que estamos construyendo lo necesita. Hagamos lo que nos toca con ética y honestidad para hacer crecer este estado y México como se lo merece. Muchas gracias y que viva México y nuestros símbolos patrios.